Te estoy hablando de hace 30 años que presenté ese proyecto y poco a poco fue avanzando. Me dieron más tiempo porque, bueno, tú sabes, una televisora comercial. Claro. Quería muchos comercios tener el anuncio con el personaje. E hice muchos comerciales con ese tiempo. Sí, sí, claro que sí. Y luego al aparecer Coco en los escenarios, la gente los miraba, lo quería, sabía de sus canciones. Lo quería ver actuar y empezó, pues, el boom del personaje. Te puedo decir que la primera vez que saqué a Coco se anunció que iba a estar en la plaza principal. Ok, aquí en Tepic. Ajá, porque había un evento de fomento a la lectura. Pusieron una biblioteca móvil arriba de la plaza. Sí, sí, sí. Donde subía la gente, era como un tráiler, y ahí estaba la biblioteca y la gente subía y bajaba su libro, y abajo había mesitas y ahí les daban. Y ahí en la pérgola, ahí se iba a presentar por primera vez Coco. Coco. Ok. Y empezó a llegar y a llegar gente y se empezaron a asustar porque era demasiada. Yo me acuerdo que me maquillé en la presidencia y salí con mi guitarra, me subí al escenario y ya. No me dejaron tocar nada, empezó la gente a invadir el escenario y a subirse. Claro. Y yo corrí asustado y detrás de mí la gente, y recuerdo que me subí al camión y lo cerraron. O sea, aquí te resguardamos. Por seguridad. Y movían el camión. Todo el mundo quería tocar y verlo. Dije, ajá. Ahí es donde nos dimos cuenta de. El impacto que tenía. Del impacto que. La fuerza que tiene el personaje. Ok. ¿Cuántos años? Bueno, me dijo 12. ¿A los cuántos años empieza a escribir las canciones para los programas? ¿De dónde se inspira para componer algunos libros? Me imagino que también hay algunos compositores que tenía por ahí sus ídolos. Platícame un poco sobre eso. Bueno, cuando inicio, yo ya tenía dos, tres canciones hechas para niños. Ok. Había hecho una canción a un gato, yo tenía un gato, sobrino Paco, que esa la hice pues muy adolescente, a un sobrinito muy enfermo desde niño. Y pues necesitaba un jingle, digamos una canción que identificara el programa y fue cuando hice esa pequeña canción de Yo Soy Coco, que son las primeras. Claro. Pero necesitaba tener material, material musical y como a los meses de que había iniciado el programa, yo cuando me dieron la oportunidad de tener tiempo de una media hora completa para el personaje. Ok. Comencé a hacer las primeras canciones que eran más de fantasía, ¿no? Le hice una... bueno, no la hice. Hay dos canciones en mis tres discos que tengo grabados que no son mías, que son de un autor que a mí me gusta mucho su estilo para... que hizo alguna vez. Ok. De canciones para niños, que fue Piero. 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 Piero tiene un disco de canciones para niños. Ok. Preciosas, ¿no? Donde está La Sinfonía Inconclusa. Ok. Este, esa canción, yo la conocí y pues me gustó mucho el ritmo, ¿no? Y algunas otras, ¿no? Medias country, así. Ok. Chidas. Y yo tomé esa canción y también la de El Trencito del Oeste. Trencito. El Trencito del Oeste. Que no es trenesito, el trencito. No, El Trencito del Oeste. Ok. Y La Sinfonía Inconclusa me gustaban mucho y pues yo las quise incluir en mis discos. Sí, sí, sí. Y fue muy buena respuesta por parte de la gente. Sí. Muy bien aceptado. No, no. Las canciones fueron un atractivo para ellos.